...parte entonces del discurso del primer vicepresidente del Partido Comunista de Cuba en esta extraordinaria e histórica sesión de la Asamblea Nacional donde toma posesión el presidente, el nuevo presidente de esta nación, Miguel Díaz Carel. Pero nosotros a esta hora vamos a hacer un pase con nuestra compañera Jordana Chacón acá en la ciudad de Caracas. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Yesenia. Amigos de Venezolana de Televisión, a esta hora los saludamos desde el centro de la ciudad de Caracas donde inician los actos conmemorativos al vicentésimo octavo aniversario de ese primer paso a la independencia de nuestro país el 19 de abril de 1810. A través de las pantallas de Venezolana de Televisión pueden ver la entrada de las autoridades al Palacio Legislativo, al Palacio Municipal de Gobierno acá en el centro. Hace pocos minutos finalizaban los actos que se realizaban en la Plaza Bolívar de Caracas con la participación de los concejales. También estuvieron presentes parte de los representantes del Poder Constituyente. Vemos, por supuesto, a la alcaldesa del municipio bolivariano, Libertador, Erika Farías, acompañada de la jefa de gobierno del Distrito Capital, Carolina Sestari, y ingresar a la capilla de Santa Rosa del Palacio Legislativo. Fue aquel 19 de abril de 1810 cuando el pueblo venezolano, unido en rechazo al yugo que mantenía el imperio español, hizo valer su voluntad y lanzó frente al cabildo de Caracas ese primer grito de independencia que tendría posteriormente repercusiones en toda América. Ese día, pues, se reunió el cabildo extraordinario ante la disolución de la Junta Suprema de España y la renuncia del rey Fernando VII, lo que originó, por supuesto, una revolución contra el mandato del entonces gobernador Vicente N. Parán. Más temprano, como les comentábamos, en la Plaza Bolívar también se realizaba una entrega, una ofrenda floral a la imagen del libertador Simón Bolívar. A esta hora vamos a ver a la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, Erika Farías, realizando la apertura del arca donde se resguarda esta acta. Estos actos se desarrollaron desde más temprano en nuestro país con la izada de la bandera nacional en el panteón donde estuvieron también autoridades de nuestro país. Estuvo presente el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, también estuvo el ministro Vladimir Padrino López y el ministro para la Educación, Elías Jawa Milano. El día de hoy en todo el territorio nacional estarán desarrollándose diferentes actividades para conmemorar este importante día. Vamos a escuchar a esta hora el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dirigida por los maestros Rodolfo Zaglinbeni y Albany Castro. ¡Atención presente! ¡Ahora! ¡Atención presente! ¡Atención presente! Este importante hecho de abrió paso a lo que fue la conformación de una Junta Suprema de Caracas que rigió los destinos de nuestro país hasta que se convocaran elecciones en octubre y noviembre de 1810 para reunir lo que fue el Congreso General instalado el 2 de marzo de 1811 y cuando se oficializaría lo que es el gobierno de Venezuela. Vamos a escuchar a esta hora a través de las pantallas venezolanas de televisión palabras de la alcaldesa Erika Farías. Saludar muy especialmente a todos los compañeros y compañeras que hoy están aquí con nosotros en este acto tan importante para nuestra historia, para nuestro presente y para nuestro futuro. Saludar muy especialmente al compañero Nahum Fernández, presidente del Consejo Municipal del municipio bolivariano Libertador. La compañera Carmen Serpa, vicepresidenta del Consejo Municipal. Nuestra jefa de gobierno del Distrito Capital, Carolina Sastari. Los constituyentes de Caracas que están acá presentes y que nos honran con su presencia. Concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador, los jefes de gabinete de la alcaldía del municipio bolivariano Libertador y nuestro historiador, nuestro hermano y amigo Luis Pellicer. Está acá presentes. 200 años del primer grito de independencia, 19 de abril de 1810, 208 años. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Reza nuestro himno nacional, dando cuenta de la valentía y la voluntad de ser libres del glorioso pueblo de Caracas. Hoy, cuando se cumplen 200 años del primer grito de independencia de Latinoamérica, estamos llamados a seguir a la vanguardia de los procesos de liberación de nuestros pueblos. El imperio español nunca pudo imaginar que desde esta pequeña capitanía general saldrían los aguerridos y las aguerridas soldadas que liberarían medio continente. Hablar del 19 de abril de 1810 es hablar de jóvenes que se atrevieron. Simón Bolívar apenas alcanzaba 27 años. 20 años después, se consagró en la historia universal como el libertador de los pueblos. Junto a Bolívar, el pueblo pasó a ser protagonista de su historia. El 19 de abril de 1810 se inicia el proceso, el primer proceso constituyente que desencadena nuestra historia republicana. Hoy estamos en medio de otro proceso constituyente que nos acerca al nuevo Estado comunal, a la liberación de nuestras fuerzas productivas. Fundamos nuestra primera república y se cae por las diferencias intestinas. Y de allí, la lección aprendida. Solo con la unidad de todos los factores, pudimos lograr la independencia nacional. Solo cuando el pueblo en armas, junto a Bolívar, jugó su papel, logramos la independencia de la patria. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional, es el primer objetivo histórico de nuestro plan de la patria, legado de nuestro comandante y líder eterno, Hugo Chávez. Nuevamente, un imperio nos amenaza. Nuevamente, debemos demostrarle al mundo de qué estamos hechos los hijos y las hijas de Bolívar. Nuestra fe es nuestra fuerza. Nuestra fe en Chávez nos lleva a reafirmar, frente a cualquier escenario, nuestra voluntad de vencer y nuestra voluntad de ser libres. Seguir el ejemplo que Caracas dio el 19 de abril de 1810, el 23 de enero de 1958, el 27 de febrero de 1889, el 13 de abril del 2002. Caracas, junto a sus mujeres, su juventud, sus abuelos y sus trabajadores, somos un pueblo movilizado en mil batallas, con su fuerza moral. Somos Caracas invicta, somos Caracas Caribe, y los caribes no se rinden. Este 20 de mayo, Caracas tiene otra cita con la historia y Caracas no le va a fallar a la historia. Caracas lucha unida, Caracas batalla palmo a palmo en su territorio, en la producción y distribución de sus alimentos, en la protección a su gente, en la construcción de sus viviendas y Caracas está venciendo junto a Nicolás Maduro porque solo juntos todo es posible. Independencia y patria socialista. Estamos venciendo y venceremos. Muchas gracias. A continuación, lectura del resuelto e imposición de la condecoración Orden Guarayra Repano en su primera clase. República Bolivariana de Venezuela, Distrito Capital, Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, el Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, de conformidad con las atribuciones legales contenidas en la... Pillecer, historiador de nuestro país. Luis Pillecer es licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela. Es también magíster en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla, España. Además, realizó diferentes estudios doctorales en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España y es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Esta condecoración Orden Guarayra Repano en su primera clase va a ser impuesta por la alcaldesa del municipio bolivariano, Libertador, Erika Farías. Más temprano, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, también hacía mención de esta importante fecha y citamos sus palabras. Un día como hoy, hace 208 años, el pueblo venezolano tomó la decisión de ser libre, dando el primer paso para alcanzar la independencia y dejar de ser una colonia española. Hoy, ante las pretensiones del imperialismo por socavar nuestra soberanía, nos mantenemos en pie de lucha, escribió el jefe de Estado, Nicolás Maduro, en su cuenta oficial de Twitter esta mañana. Vamos a ver a través de las pantallas venezolanas de televisión la imposición de esta Orden Guarayra Repano a Luis Píllecer. La más alta condecoración otorgada por este Consejo Municipal. El gobierno del Distrito Capital, Carolina Sestari, así que, bueno, escuchemos un poco de lo que se desarrolla en el Palacio Municipal de Gobierno, acá en el centro de la ciudad de Caracas. Licenciado en Historia en la Universidad Central de Venezuela, Magíster en Historia Latinoamericana en la Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, España. Estudios doctorales en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Profesor asistente de la UCB, cofundador del Centro Nacional de Estudios Históricos, es miembro de su junta directiva y ha ejercido de investigador, coordinador y presidente de esa institución. Exdirector del Archivo General de la Nación, donde coordinó el traslado de los archivos de Bolívar y Miranda. Recientemente ha sido designado vicerector académico de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Es especialista en historia social y de las mentalidades e impulsor de la perspectiva político-historiográfica de la historia insurgente. Ha publicado los libros Entre el Honor y la Pasión y La Vivencia del Honor en la Provincia de Venezuela. Obras que estudian el sistema de valores, la familia y la estratificación social en el periodo independentista, además de artículos académicos y de divulgación sobre historia de Venezuela. A continuación, discurso de orden a cargo del profesor Luis Pellicero. Buenos días, compañeros y compañeras, camaradas, todos y todas. Uno se siente orgulloso, se siente feliz de recibir esta condecoración, este reconocimiento al trabajo que ha realizado durante años y que ha realizado además en colectivo con la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, con el Centro Nacional de Historia, con el Archivo General de la Nación, con los compañeros y compañeras, que ahí siempre hemos trabajado por la memoria histórica de nuestro país, por la memoria histórica de nuestra América. por nuestra memoria, que además es lo que hace que conozcamos a qué pertenecemos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro presente, y desde ese conocimiento de nuestro origen, de nuestra pertenencia, de nuestra identidad, construir el presente y el futuro, y no es construirlo, como dicen científicamente, objetivamente, sino construirlo en relación con una perspectiva política, que es una perspectiva de igualdad, de equidad social, de justicia social, una perspectiva socialista y de izquierda. de manera que no andamos con tapujos, ni nos estamos tapareando, en la máscara del cientificismo, sino que asumimos una postura política, historiográfica, cuando hablamos de la historia insurgente, que es parte de lo que quisiera hoy comunicarles, transmitirles, compartir con ustedes, y con todos quienes puedan escuchar estas palabras, que son las palabras de un colectivo, no de una persona, no de un individuo. La historia insurgente es una historia que plantea la visibilización, el reconocimiento de los sectores históricamente excluidos, de los negros, de los indios, de los sexodiversos, de las mujeres, de quienes han sido ocultados y ocultadas por la historiografía tradicional, porque ocultándolos, ocultándolos del relato histórico, los ocultan de la posibilidad política de participar en la toma de decisiones. Y fue el comandante Chávez, quien, a nuestro ver, es el maestro de la historia insurgente, quien visibilizó historiográficamente a los sectores excluidos en ese relato historiográfico conservador, para darle posibilidad política, respiradero político, a un pueblo que no lo tuvo por más de 200 años, por más de 500 años. Porque, hoy, que estamos conmemorando, que estamos celebrando, 200 años, de lo que se llamó, en su época, la revolución del 19 de abril, de 1810, la primera revolución, también se le dijo en su momento, sabemos que es un acontecimiento. Hoy que estamos celebrando ese acontecimiento, sabemos también que la historiografía tradicional, ha dicho de ese acontecimiento, que es una revolución, una rebelión, de levitas y sotanas, es decir, de los curas, y de los abogados, y de los doctos, de la época, pertenecientes todos, a la clase pudiente, a los mantuanos, a la clase privilegiada, a los principales, de la ciudad. Ciertamente, fueron, quienes lideraron, el proceso, de autonomía, que se dio, en ese momento. Ciertamente, fue el mantuanaje caraqueño, quien lideró, ese movimiento, para conformar, una junta suprema, conservadora, de los derechos, de Fernando VII. Y ahí empieza, la división, de la clase dominante, de esa época, que es, y que durará, esa división, durante, todo el siglo XIX. Unos, creyendo, que la mejor perspectiva, para la realización, de la sociedad, era, una junta, conservadora, de los derechos, de Fernando VII, en términos, realmente, monárquicos. Es decir, vamos a ser autónomos, pero, seguimos siendo, dependientes, de la monarquía. Y otros, diciendo, no, esto apenas, es un paso, de autonomía, y es una estrategia, política, para la independencia, absoluta, en términos políticos. Afortunadamente, no todos, los que, en ese momento, eh, tuvieron, el protagonismo, afortunadamente, no todos, fueron los que, lograron vencer, en la perspectiva, histórica, inmediata, inmediata, de esos acontecimientos. Había, una juventud, entre quienes estaban, José Félix Rivas, Simón Bolívar, los cabezacalientes, de la época, que querían, autonomía, y soberanía, e independencia, absoluta, y que fueron, como todos sabemos, quienes, al final, lideraron, el proceso, independentista. Si bien, este, acontecimiento, que hoy celebramos, es un paso, hacia la independencia, en términos de que se logra, la autonomía, no, la independencia, no, la emancipación, sino, la autonomía, en términos del autogobierno, cosa que además, no era, extraña, a la provincia de Caracas. Durante, largos periodos, en, trescientos, en doscientos años, es decir, en el siglo, dieciséis, diecisiete, dieciocho, fueron los alcaldes, quienes gobernaron, esta ciudad, a falta de los gobernadores, y capitanes generales, que no eran enviados, desde la península, y por tanto, los alcaldes, asumían, el gobierno, de la provincia, de manera, que el ejercicio, de autogobierno, no era extraño, para la provincia, de Caracas, pero sí, era, en este momento, decisivo, en términos de la independencia. ¿Que los acontecimientos, en la península, y en España, fueron detonantes, de estos acontecimientos? Sí, unos, de los detonantes, de este acontecimiento. Unos, de los detonantes, digamos, también, causa, de la independencia, después, absoluta, que se declara, en, 1811, el 5 de julio, de 1811, pero no, fue lo único, es decir, que no debemos hacer, depender, los acontecimientos, y los procesos internos, endógenos, de Venezuela, de los acontecimientos, peninsulares, porque seguimos, si tenemos esa perspectiva, seguimos teniendo, una perspectiva, colonizada, y eurocéntrica, de nuestra historia. Fueron, causas, internas, que correspondían, a nuestro propio proceso, y nuestras, propia estructura social, la que aquí, se dieron, para que se diera, la independencia, entre ellas, creo, las más importantes, eran los conflictos sociales, que aquí existían, entre pardos, negros, esclavizados, y blancos, blancos de orilla, es decir, blancos, denigrados, y blancos, peninsulares, y blancos, mantuanos, o principales, nacidos aquí, que lo que quiere decir, esos blancos principales, a los cuales, pertenecía, por cierto, Simón Bolívar, es que eran descendientes, de los primeros conquistadores, y pobladores, entre comillas, primeros, primeros, en términos de la invasión, porque los primeros, todos sabemos, quienes son los primeros, los primeros son, los primogénitos, los primitivos, los originarios, es decir, nuestro pueblo indígena, nuestros pueblos indígenas, y nuestro pueblo indígena. Bien, escuchamos palabras, del profesor, Luis Pillecer, historiador, al ser, condecorado, con la orden, Guaraira Repano, en su primera clase, como parte, de estos actos, conmemorativos, al vicentésimo, octavo aniversario, de ese primer, paso, a la independencia, de nuestro país, 208 años, de aquel, 19 de abril, de 1810, cuando el pueblo venezolano, frente al coloniaje español, expresó, frente al cabildo de Caracas, la decisión definitiva, de superar, ese esquema, de dominación. Es la información, que desde acá, se genera, Yesenia, y nosotros, por lo pronto, vamos a retornar, el pase contigo, a los estudios. Adelante. Así es, nuestra compañera, Jordana Chacón, dando cobertura, a esta importante actividad, que se realiza, acá en la ciudad, de Caracas, y que por supuesto, nosotros estaremos, llevándoles detalles, en las diferentes, emisiones de la noticia.